Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para ex pareja, segunda quincena de noviembre. En este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a utilizar Vareja Egipcia para ver la energía predominante de cada pregunta. Completamos con Baraja Rider White y sacamos un consejo del tarot o Yosen. Como siempre digo, Acuario, conectá con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a tu situación, a vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Acuariano o Acuariana. Uy, ¿cómo están las cartas explosivas? Vamos a cortarlas al medio. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Esta lectura aplica si tu Sol 1 o Ascendero también es Acuario. Si, bueno, te sentís reflejado o reflejada con el consejo de tarot, ¿sí? Sería una lectura espejo, también aplica a vos. Bien. Vamos a desplegar ahora Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cada vez que estoy online. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Compartí también el video, amigos o amigas que tengas, para que también tengan su lectura. Ya sacamos qué siente. Ahora vamos a sacar qué piensa. Bueno, según estoy viendo, ya te voy adelantando a cuál es una lectura súper positiva. Vamos a sacar el consejo del hoyo Zen. Bueno, para empezar estoy viendo acá signos conectados con acuario, con mismo acuario, o sea, signos de aire. También puede haber una conexión con Libra. Podemos estar viendo también algún signo de tierra, Virgo Capricornio. Bueno, más o menos son las energías que estoy viendo en esta lectura, ¿sí? Signo de aire, signo de tierra. Y sí, bueno, también podríamos hablar de algún Pisces o signo de agua, ¿ok? Bien, vamos a comenzar con tu interpretación, acuario. En cuanto a los sentimientos, estamos viendo una persona que claramente tuvo una conexión emocional muy fuerte con vos, ¿sí? Donde claramente te conoció y sintió esas mariposas en el estómago. Y quiso ir adelante con toda, me sale el apostolado, que es el colgado de los arcanos mayores. Es 10 de copas, caballero de copas, reina de copas, 2 de espadas. A ver, estamos viendo muchas copas, muchas emociones, muchos sentimientos. Y todo me dice, me lleva a una sola palabra, que es la decisión. Esta persona tuvo que decidir irse con la mente, no con el corazón, ¿sí? El apostolado es el colgado de los arcanos mayores que habla que esta persona claramente quiso poner en pausa la relación para ver las cosas desde otra perspectiva. Más allá de que su corazón sigue involucrado, independientemente de todo eso, se ve que la situación lo desbordó, la desbordó. Y tuvo que tomar la decisión esta persona de decir, no más, dejemos que pase un tiempo, calmemos las aguas, porque las cosas se pueden dar, pero es necesario hacer un sacrificio. Es necesario poner una pausa, porque no estamos pudiendo ver las cosas de manera objetiva y llegar a una solución de raíz para no seguir cometiendo las mismas equivocaciones. Habla mucho sobre este bloqueo, este amor sacrificado, estas ataduras, este apego emocional, que solo lleva a una toxicidad que no es buena para ninguno de los dos. Al salirme tantas copas, se nota que esta persona involucró su corazón de una manera muy profunda. Y el caballero de copas, bueno, todos los caballeros son acción, son movimiento, son ir adelante. Y te valora muchísimo. Habla de una persona también muy impulsiva, que quiere darte lo que vos necesitas, considerada. Pero bueno, me salen 10 de copas y la reina de copas, que son súper positivas, invertidas. Estamos viendo que esta persona claramente en vos vio una pareja ideal. Vio la mujer ideal, el hombre ideal, pero tuvo que negarlo, tuvo que pasar de eso para no seguir con los mismos inconvenientes, las mismas peleas o la misma indecisión o la misma sensación, quizás hasta de traición. Que quizás fue una traición mental, quizás fue una situación que uno pensó, pero nunca pasó. Inventó. Independientemente de eso, esta persona dijo, bueno, decido sacrificar mi amor y mi entrega para que las cosas se calmen, bajen, se tranquilicen. Y esto sabemos todos que puede tardar muchísimo tiempo también. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la estrella. Bueno, la estrella representa el signo de acuario. La estrella, bueno, tiene muchos significados, pero está muy dirigido a que en la oscuridad siempre sale una estrella. Y bueno, quizás esas ilusiones hablan también que están, que no se perdió la fe. Al contrario, se renovó, se recobró, perdón. Se renovó. Y que, bueno, habla mucho sobre una persona que es romántica, tierna. Vive todo como si fuera su primer amor. Tiene un idealismo, claramente, ¿sí? Entonces, sus pensamientos te siguen idealizando. Sigue teniendo muchísimas ganas de afrontar la situación con lo que haya que vivir. Más allá de que estén separados. El corazón involucra muchos sentimientos. Y tiene su anhelo y su decisión de materializar la relación a un futuro. Y muchas ganas de dar con generosidad. Muchísimas ganas. Por más que todavía no vea que sea el momento, ya. Quiere un inicio de relación, un reinicio. Quieren que ustedes se traten de manera amigable. Que puedan charlar sin discutir. Que puedan conectar de una manera pacífica. Sin inconvenientes, sin discusiones, sin agravios. Sin lucha de egos. Claramente, esta persona quiere un cambio entre ustedes. Entonces, le encantaría apostar al amor nuevamente. Pero hasta que estos cambios no se vean materializados. Esto no va a pasar. Y bueno, no sé si esta persona te tiene en las redes sociales. O de alguna manera sabe de vos. Sería súper conveniente que viera si realmente querés. Que haya una reconciliación y que vuelva. Que viera esta persona en los cambios. Porque en las cartas me sale eso. Que necesita ver cambios. Para tomar la decisión. De parte de él o ella, esto está implementado. Sabe lo que siente. Te piensa. Acciones a futuro, acuario. Vemos que sale la carta del arcano mayor de la justicia. Acompañado con el juicio invertido. Tres de espadas. El sol invertido. Bueno. Las cartas invertidas nos hablan de quizás. Una situación lenta. Que el proceso va a tardar. Que hay que tener mucha paciencia. Porque claramente esta persona siente tu ausencia. Y esto tiene un retraso. Hay una dispersión en parte de las dos personas. Esto se va a dar muy lento. Porque él o ella están analizando todo. Pero de manera super lenta. Demasiado. Antes de tomar la decisión del regreso. Analiza pros, contra. Sobre lo bueno, lo malo. La necesidad. El apego, el desapego. El amor, la obsesión. Es un análisis super profundo. Bien. Necesita una... Esta persona necesita un equilibrio. ¿Sí? Necesita que sean justos con él o con ella. Como él lo quiera hacer con los demás. Que sea todo equilibrado. Realmente las intenciones son buenas. Pero... Se va a dar todo de manera muy lenta, Acuario. Muy lenta. Acá todavía se necesita una sanidad interior importante. Porque bueno, como dije al principio. Esta persona tuvo que tomar la decisión de irse del amor. No fue que... Se fue porque no sentía nada. O porque, bueno, se fue el amor. No. Se fue aún habiendo amor entre vos y él. Y ella... Para eso, claramente, se tuvo que atravesar mucho dolor. Las cartas invitan al cambio. A la decisión... De hacer sacrificio por las... Situaciones o pensamientos que llevaron a todo esto. Si es un tema de celos. Si es un tema de... Celos obsesivos. Bueno. Ahí está la respuesta. El día que eso termine de raíz... Regresan. Es un ejemplo. Pero bueno, podría ser. Podría ser. Es una lectura general. Y salen los celos. Estamos viendo acá... Que bueno... El universo va a disponer... Cuando vea el cambio entre ustedes. Así que Acuario claramente nos dice que... Que bueno... Que trabajemos en eso. Mi ascendente es Acuario. Así que también lo aplico para mí. Lo tomo para mí. Claramente. Me sale la carta de la abundancia. Yo sé. Miren qué linda que es. Habla de una persona que tiene todo. Miren. Todos los colores. Nada. La flor de loto en su mano. Es una carta que nos dice que... Claramente nosotros mismos... Nos ponemos esas trabas... Para no lograr sentirse así. Con abundancia. Estas trabas mentales... Que no nos llevan a nada. Solo retrasan la felicidad. Así que Acuario... ¿Qué esperás para tomar esa decisión? Ese sacrificio de dejar a un lado... No sé. Los malos modos. Los celos obsesivos. Podrían ser muchas situaciones... Que claramente se pueden adecuar... A una ruptura. Más que nada es un cambio. Una renovación de mente. Te invito a que lo hagas Acuario. Yo me sumo. Acuario dejame... Por favor... Debajo de este video... Tus comentarios. Tu historia. Contame lo que me quieras contar. Si estás... Si conectaste conmigo... En esta lectura. Si estás pasando... Por esta situación. Yo leo... Todos los comentarios... Que me dejan. Mientras que sea... Con respeto. Me encanta leer... Lo que me ponen. No te olvides... De que es una lectura general. Así que... Quedate con el... Mensaje del tarot... Que se adecuó a vos. Si todavía no te suscribiste... Acelo ahora... Activa también... La campanita de notificaciones... Así YouTube te avisa... Cuando estoy online... En los streaming... No te los pierdas... Están re divertidos... Compartí esta lectura... Algún acuariano... O acuariana... Y no te olvides... De darme ese like... Si... Acuario... Te mando un beso enorme... Espero que... Que hayas conectado conmigo... Que te haya gustado la lectura... Y nos vemos... Muy prontito... En el próximo video... Para expareja... Segunda quincena de noviembre... Hasta luego...